el huracán irene se abre una ventana de esperanza de quien venga tenga un enfoque más aterrizado y capacidades ejecutivas mayores es mucho lo que hay que hacer por este ministerio editorial el colombiano fuerza pueblo así termina la larga carta con la que Irene Vélez primera ministra de minas y energía del gobierno de Gustavo Petro comunicó a la opinión pública a su salida de dicho ministerio y en efecto nada más apropiado que una arenga para despedir la gestión de esta saliente ministra nada más apropiado que una arenga porque ella más que nadie simbolizó esa característica que presenta el actual gobierno cuyos funcionarios empezando por el propio presidente se sigue comportando como activistas y por lo pronto no parece entender que su papel es ahora diferente ejecutar y sacar adelante políticas nada más apropiado que una arenga porque las arengas simbolizan la primacidad de lo ideológico sobre lo práctico y de ello fue representativa la saliente ministra de minas socialidad provocó un respiro de alivio no sólo para sectores opositores dentro del propio gobierno las posiciones radicales de Irene Vélez en particular la obstinación con otorgar más áreas para exploración de petróleo y gas habían generado controversia al punto de que un comité económico que se reúne todos los lunes en presidencia le pidió de manera insistente que moderara esa posición por el daño que se causaba con sólo pronunciarlo el presidente Gustavo Petro expresó su tristeza y destacó su salida diciendo Irene no se robó un peso su hija Sofía Sofía Petro también subrayó retirarse es prueba de ética en efecto no hay ninguna denuncia o investigación al respecto contra la ministra pero finalizado el capítulo Irene Vélez se da en una ventana de esperanza de quien venga tenga un enfoque más aterrizado y capacidades ejecutivas mayores es mucho lo que hay que hacer por este ministerio después de Irene Vélez primero que todo y con mayor grado de urgencia hay que reconstruir el ministerio los equipos técnicos y profesionales de esta entidad que a lo largo de décadas se habían venido conformando y que eran conocidos por su capacidad y excelencia fueron desarmados o desmoralizados hay que volver a traer a la gente que sabe y a la gente que tiene ese conocimiento técnico tan poco apreciado por la ex ministra recordemos que ella en su carta de despedida se refirió a este como un sector tecnocéntrico y patriarcal patriarcal un sector que ha tenido mujeres ministras y donde varias de ellas han dirigido algunas de las empresas más grandes del sector y ni que decir de la expresión tecnocéntrico refiriéndose a un ministerio cuya naturaleza y temática es eminentemente técnico por otro lado hay que correr para preparar al país para los efectos del fenómeno del niño que en esta ocasión promete ser especialmente duro y que dada la alta proporción en la que derivamos la generación eléctrica de fuentes hídricas pone un fuerte estrés sobre el sector colombia ha venido construyendo una capacidad de soporte para permitirle atravesar contingencias de este orden sin caer en interrupciones del suministro pero para que ese sistema funcione se requiere un liderazgo ejecutivo que tiene que ejercer el titular de la cartera hay que reconstruir también la confianza en el ministerio y en sus cifras las cuales quedaron en entredicho ante la opinión pública por la manipulación de cifras que sobre el tema reservas hizo la ex ministra y que fue denunciado por su viceministra en un episodio tristemente célebre después de iré es momento para revisar la decisión de detener la exploración de hidrocarburos en colombia en lo referente a nuevos contratos sólo desde un misticismo ciego se pretende privar a la nación de una de sus principales fuentes de actividad económica de ingresos fiscales y de ventas externas sin que ello beneficie en nada al país y al mundo después de iré finalmente es momento de avanzar en serio en la transición energética y para ello se requiere que quien ocupe su lugar ponga espejo retrovisor pero para bien y construya sobre lo construido en efecto hay un consenso sobre los grandes avances en transición energética que hizo colombia durante el gobierno de ivan duque con números que van desde lo técnico y la capacidad hasta la regulación para darse sobre esa línea sobre lo que se ha logrado será útil para seguir avanzando el experimento de poner activistas a liderar políticas públicas al menos en este caso fracasó los radicales tienen a menospreciar parte del conocimiento que la humanidad ha acumulado y sólo seleccionan lo que se acomoda a sus arengas incostraestables aunque en este caso el de Irene Vélez lo pasó al examen cuando fue puesta a prueba en un episodio mínimo la obligación de cualquier colombiano de presentar un permiso autenticado en notaría para sacar a su hijo del país